Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un robot Yaskawa con un PLC Keyens KV8000 a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP Mencionar que este video es una continuación del tutorial en el que estamos configurando nuestro robot para poderlo comunicar con PLCs de distintas marcas a través de este protocolo de Ethernet IP Por lo tanto para poder realizar este video es necesario haber visto los anteriores, como configurar el robot como adaptador de Ethernet IP y configurar las entradas y salidas externas En caso de que los quieran ver pueden ir al canal al apartado de listas y específico a la lista de Yaskawa El objetivo del video es explicar como establecer la comunicación entre este PLC y el robot Como activar dos salidas del PLC, cada una para activar el servo on y el servo off respectivamente También como activar dos salidas específicas del robot para saber cuando está en modo teach o en modo play nuestro robot y estas señales recibirlas en el PLC Debemos de conectar un cable de Ethernet al puerto CN106 LAN2 y aquí nosotros ya le definimos una IP Esto lo hicimos en el video en el que configuramos nuestro robot como adaptador de Ethernet IP La IP es 192.168.031 y esta es la submáscara, más adelante las vamos a necesitar Instancias y tamaño de entrada y salida las definimos en ese mismo video En este caso elegimos 8 bytes como entradas y 8 bytes como salidas En configuración dejamos en 0, las instancias de entrada, salida y configuración son las siguientes 50, 100 y 150 Sin embargo algo que debemos de tomar en cuenta es que las instancias de entrada del robot son las instancias de salida del PLC Instancia de salida del robot son instancias de entrada del PLC Hay que tomarlo en cuenta al momento en que configuremos en el software KV Studio La red que vamos a tener es la siguiente Vamos a tener nuestra computadora, el PLC y el controlador YRS 1000 conectados a un switch En la computadora utilizaremos el software Pendant for YRC Para poder visualizar con una mejor resolución el Pendant Ok, bueno antes de comenzar les recuerdo que si no están suscritos Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Y en caso de que este video les guste o les sea de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno aquí ya tenemos el software de KV Studio abierto Vamos a crear un nuevo proyecto Yo le voy a poner aquí Yaskawa Y voy a elegir una carpeta Aquí elijo esta, le voy a poner aceptar Ok, ponemos set later Le voy a poner leer la unidad Ok, bueno aquí como no estamos conectados por USB Tenemos que ir a monitor, setup communication Y vamos a elegir ethernet Aquí yo ya sé que la IP es 192.168.05 Como quiera aquí lo vamos a buscar Aquí ya lo encontró nuestro PLC Le ponemos aquí seleccionar Le ponemos ok Y ahora vamos aquí doble clic Vamos aquí a file Y a leer la configuración que tiene actualmente nuestro PLC Aquí ya lo leyó Cerramos y presionamos que sí para que actualice Ahora le damos doble clic aquí a Ethernet IP Ponemos aquí en manual Nos vamos a dirigir hasta la parte de abajo En este apartado donde dice Generic Device Lo vamos a arrastrar Y lo vamos a colocar aquí Recuerden la IP de nuestro PLC 192.168.031 Le damos ok Presionamos Exclusive Owner Y aquí vamos a ir a la apartada donde dice Zero Parameter Aquí vamos a regresar a la presentación En esta parte de las instancias Y como pueden ver dice Input Instant 50 Sin embargo las entradas como les comentaba Son las salidas del PLC Por lo tanto aquí donde dice salidas Debemos de colocar 50 Después Output Instant Son salidas Vendrían siendo entradas del PLC Aquí sería 100 Ya está ahí El tamaño es 8 Y 8 Aquí no menciona Aquí en esta parte Pero en la parte de abajo dice Miren 8 bytes Entonces sí son 8 los que debemos de colocar Ok En configuración son 150 Y como digamos de configuración Son Es un tamaño de 0 Como aparece aquí Pues esto lo dejamos Este así sin nada Le damos ok Ahora aquí lo debemos de cambiar a multicast Y todo lo demás Se queda como está Le damos aquí en ok Quitamos esto Le ponemos que si queremos guardar Si queremos guardar Y ya por último Le ponemos aquí En monitor Vamos a darle monitor Bueno aquí me aparece Un error de una versión Function version check Este tiene la 4 Le voy a poner aquí 4 Le pongo ok Y ahora sí Le ponemos aquí El monitor PLC transfer Seleccionamos todo Le ponemos ejecutar Va a sobreescribir El programa que ya tiene Este Igual y ustedes Si quieren hacerlo En otro programa Si les recomendaría Hacer un respaldo Le ponemos Cambiar a Run mode Le ponemos que si Y aquí Vamos a esperar Miren Aquí ya está en verde Este apartado nos indica Que ya está la comunicación Con el robot Aquí por ejemplo De hecho aquí ya estamos Recibiendo una información Lo estamos recibiendo En W00 W01 W02 Y W03 Miran siendo Las entradas Aquí como aparecen Y después vienen Las salidas Aquí por ejemplo Nosotros Vamos a hacer el ejercicio Recuerden Que queremos Bueno vamos a comenzar Con estas Las salidas Específicas Queremos nosotros Este Saber cuando está En Tish mode O en play mode Estas señales Vienen de Estas salidas Específicas 50.053 Y 50.054 ¿Cómo sabemos esto? Bueno Aquí vamos a ir a Input Output Specific Output Y aquí está 50.053 Aquí está Tish mode set Aquí está Tish mode Y 50.054 Play mode set Aquí está Play mode Ok Ahora ¿Cómo le hacemos Para que la recibamos En el byte 0.0 De nuestro PLC? En este caso Vendría siendo En el Vamos a ponerle así W00.0 Vamos a decir Y W00.1 ¿Cómo sabemos Que la vamos a recibir ahí? Bueno Cuando nosotros Dimos de alta Nuestro Nuestro Controlador YRS 1000 Como adaptador De Ethernet IP Le configuramos 8 bytes Él Nos agregó Esta dirección Del 30.070 Hasta el 30.140 Cuando nosotros Creamos Las señales En nuestro En nuestro PLC Aquí sería W00 W01 W01 W02 Y W03 Estas dos Vienen siendo Un mismo Word Aquí le voy a poner Nada más En combinar Y centrar Aquí también Este también Y por último Este también Y ahí está Entonces Aquí Recordemos Las W Las manejas Y KV Studio Que vendrían siendo Dos bytes O un word Por eso Aquí abarca Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Para el word 1 4 y 5 Word 2 Y 6 y 7 Word 3 Entonces Si nosotros Queremos recibir Esa información La estaríamos Recibiendo En el word Número 0 Como aparece aquí Si nosotros Nos cambiamos Aquí a Teach Vean como Cambia esta señal Si cambia a 1 Play cambia a 2 1 y 2 Así está cambiando Es decir La estamos recibiendo En la 0.0 Y la 0.1 También lo podemos Ver aquí Le voy a poner Aquí en editor Voy a poner aquí LD W00.0 Y le voy a poner Que la escriba Le voy a poner Que la escriba En Teach Mode Después voy a Copiar esta Más que acá Le voy a poner W.1 Y aquí le voy a poner Play Voy a crear Estas variables Aquí le ponemos Registrar Variable global Registrar Variable global Ok Vamos a poner aquí Monitor Transferir Seleccionamos Todo Ejecutamos Y como podemos ver Ahorita nos dice Que está en Play mode Si nosotros Nos vamos a nuestro Teach Cambiamos a Teach Y vemos como Cambia a Modo Teach Modo Play Modo Teach Modo Play Modo Teach Entonces Si está funcionando Nuestro programa La comunicación Ahora Que nos decía En la parte Bueno Donde hicimos También esta parte Bueno Esta está Dentro aquí En Ladder Editor Es de un video Que ya hicimos Anteriormente En el que configuramos Las salidas externas De nuestro robot Aquí podemos ver 50.053 Le escribe Al 30.070 30.070 Corresponde a W00.0 Y 30.071 A W00.1 Ok Ahora El ejercicio Nos dice también Que debemos de activar Dos salidas del PLC Para el Servo On Y el Servo Off Respectivamente Como haremos esto Bueno Dos salidas del PLC En este caso También yo tengo Una tablita aquí Dos salidas del PLC Aquí estos No las he actualizado Pero serían así Tal cual Serían estas Vamos a poner Hasta el 9 Y luego aquí Ya sería La A La B La C Así en hexadecimal Pero como nosotros Vamos a ocupar Nada más estas Pues así lo dejamos Sería Entonces La 00 W00 Le escribe a la 20.070 Y a su vez Nosotros En el robot Debemos de Hacer una lógica Una línea Para que Le escriba O active la bobina 40.045 Y la 20.071 Que active la bobina 40.065 ¿Cómo hacemos esto? Bueno Esto ya lo habíamos hecho Anteriormente Aquí tenemos 20.070 Aquí está 20.070 Le escriba La 40.045 20.071 Le escriba La 40.065 ¿Y quiénes son 40.045 Y 40.065? Bueno Estas son Specific Inputs Aquí vamos Specific Inputs Y Aquí por ejemplo Vean 40.065 External Servo Off Que viene haciendo esta Ponemos aquí Shift Y la tecla Page Para ir para atrás 40.045 Es external Servo On La que está aquí Ok Ya lo único Que tuvimos que hacer Es en Ladder Editor Agregar Dos líneas Para poder Escribirle a esas señales Las que están aquí 20.070 Y 20.071 Ahora Vamos a agregar También aquí Unas líneas Vamos a ponerlo En modo Editor Vamos a poner aquí LD Y le ponemos Servo Servo On Y le ponemos Un Out Que ¿A quién le vamos a escribir? Bueno Aquí no me acuerdo Vamos a ponerle aquí En salidas En editar Sería Al W04.0 Ok Entonces aquí En Out Le ponemos W04.0 Y después Aquí Copiamos Pegamos Aquí le ponemos Servo Off Y escribimos A 04.1 Aquí le ponemos Registrar Variable Global Registrar Variable Global Le ponemos aquí En Monitor Transferimos Seleccionamos Todo Ejecutamos Si queremos Cambiar a Run Mode Y bueno Aquí estamos Ahora Vamos a poner Esto del lado Izquierdo Y Esto del lado Derecho Y ahora Vamos a poner Nuestro Teach De este lado Y vean Como ahorita El servo Está apagado Para que funcione Tenemos que estar En modo remoto Le damos Doble clic Aquí Al servo On Y vean Como Se enciende Nuestro servo Aquí está Encendido El servo Aquí Se está Mandando El 20.070 Se está Mandando A la 40.045 Aquí la estamos Recibiendo Y aquí Está el servo On Ahora Lo voy a apagar Se mantiene Encendido El servo On Y ahora Prendo El servo Off Y vean Como la recibimos En el 20.071 Y ahora Se apaga Nuestro servo Aunque nosotros Mandemos Encender Si se fijan Aquí se está Encendiendo No No se Encienden Los servos Porque Tenemos El servo Off Encendido Y tiene Prioridad Ahora Si los Volvemos A encender Vean Como se Encienden Y aquí También Están Encendidos Y bueno Esta es La manera En la que Nosotros Ya estamos Comunicando Nuestro PLC Keyens Con El robot Yaskawa Si ustedes Quisieran Agregar Más Señales Específicas De entrada Simplemente Siguen La misma Lógica Que vamos Colocando Aquí Dependiendo De la señal Que ustedes Ocupan Y la van Colocando De esta Manera Ok Bueno Pues esto Sería Todo De parte De este Video En caso De alguna Duda La pueden Dejar En los Comentarios Si no Están Suscritos Los invito A suscribirse Al canal Activar La campanita Y si Este Video Les fue De ayuda O les Fue De utilidad Un Me Gusta Siempre Bienvenido Muchas Gracias Y espero